Y con amor para ti mamá, Angelita Cruz y a todas las mamitas del mundo, Armagedón Hoy en este día he venido a cantarte, a ti mujer incomparable Tú nunca te rindes con nada, aquel guardián de mi corazón Todo me has dado a cambio de nada, me abrazas con mucha ternura En los momentos que necesito, siempre estás junto a mí Y seguimos desde casita, con quien, Armagedón Nunca jamás podré pagarte, los cuidados que hiciste por mí La noche me desveló, cuando me sentía mal Tus palabras sabías consejeras, me alientan siempre a seguir Como cuando en tu pancita estaban, siempre las escucharé Mamá, madre de mi alma, tu amor que me das, es puro y sincero Mamá, madrecita querida, siempre te amaré Hasta el último latir de mi corazón Tus palabras sabías consejeras, me alientan siempre a seguir Como cuando en tu pancita estaba, siempre las escucharé Mamá, madre de mi alma, tu amor que me das, es puro y sincero Mamá, madrecita querida, siempre te amaré Hasta el último latir de mi corazón Mamá, padre de mi corazón